¡Es hora de liberar nuestras mentes! ¡Viva! ¡Guau, Patricio! Nunca había visto el mundo desde este ángulo. ¡La hélice me hace cosquillas en el cerebro! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Golpe de ojo! ¡Golpe de ojo! Patricio, no más golpes de ojo, ¿está bien? Eso me dolió. ¡Golpe de ojo! ¡El cerebro helado! Oye, Patricio. ¡Sé a quienes podemos espiar! ¡Ah, la santidad de mi baño! El único lugar del mundo donde puedo dejar... ...que todo cuelgue. Oye, ¿dónde está Calamardo? Estoy seguro de que lo vi aquí adentro. Tal vez se haya ido por el inodoro. Voy a revisar. ¡Calamardo! ¿Estás aquí dentro? ¡Te caíste! ¡Calamardo! ¡Dejen de molestarme! ¡Es mi día libre! ¡Ahora, váyanse! ¡Te lo encontré! ¡Sí, es él! ¡Hola, Calamardo! ¡Ah, viene que nace Marte! ¡Es una invasión! ¡Ja! ¡La guay, es superior! ¡Ahhh! ¡Jeheria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡El kelu玉ero es genial! ¡Qué marido del Ardol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Café. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste cómo la escupió? No holgazaneo. Señora Puff, hemos estado saliendo 16 años, así que sinceramente esperaba que hoy al fin podría ser el día que... ¿Y Eugene? ¿Le robaría un besito? ¡Oh, Eugene! Pensé que nunca me lo pedirías. Gas cerebral. Ven aquí. ¡Oh! ¡Qué mujer! ¡Oh, Eugene! ¡Uno a la vez! ¡Uno a la vez, por favor! Kenny el Gato tendrá tiempo de reunirse con cada uno de ustedes y yo tendré tiempo para tomar cada uno de sus dólares. ¡Oh, santo Dios! No estoy siendo buen anfitrión. ¡Ah, disculpe! Solo siéntese como en casa, Kenny. Quiero decir, señor el Gato. Aquí tiene. Condimentos por la casa. No se lo diga a nadie. ¡Bienvenido a la familia del crustáceo cascarudo! Señor el Gato, ¿todo está bien? Don Cangrejo, será un largo día para Kenny. ¿Qué tal si le damos un chance para refrescarse? ¡Qué excelente idea, Bob Esponja! Un gato limpio es un gato que gana dinero, como yo digo. Por favor, utilice la sala de baño del salón comedor. Bueno, mejor voy a ocuparme de la parrilla. Esto es muy incómodo después de un rato. Siento molestarlo, señor Kenny. Solo pensé que le gustaría... ¡Qué bueno que tengo esta máscara de tanque de oxígeno! Si no, nunca habría podido contener tanto la respiración. ¿Cómo pudiste, Kenny? ¿Rompiste mi corazón? Aquí estaba yo, todo este tiempo creyendo en tu acto, para solo darme cuenta que es... ¡Un acto! Pero no es lo que tú crees. Ya no hay espacio para pensamientos. Solo para lágrimas. ¡Aaah! ¡Esponja! ¡Espera! ¡Ah, el gato del momento ha vuelto! ¿Estás listo para firmar por estos buenos dólares? Digo, estos tontos, unos autógrafos. ¡Sí! Pues bien, entonces es lo que el público consumidor quiere oír. Señor, quiero decir que es la inspiración más grande que mis amigos y yo hayamos tenido. Su habilidad para contener el aliento ha cambiado para siempre en nuestras vidas. De nada. He estado conteniéndome aliento por más de 20 años. No hay problema. Ustedes también pueden. Firmado Kenny el gato. ¡Hola, Kenny! ¿Podrías darme tu autógrafo? Cielo, sin duda es agradable conocer a otra sabandija respiradora de aire caliente aquí abajo. Dime, solo por curiosidad científica, ¿cómo contienes tanto tiempo en la respiración? No necesitamos agobiarnos con esos tecnicismos científicos, Arenita. Solo preguntaba Bob. Digo, él desafía toda lógica científica considerando que todos los mamíferos necesitan oxígeno en el cerebro y los pulmones para sobrevivir por más de tres minutos. Oye, tal vez deberíamos mostrar a nuestro invitado un poco más de hospitalidad. ¿Qué te sucede, Bob Esponja? No puedo hablar sobre lo que más seguramente está pasando desde un punto de vista biológico, como que la falta de oxígeno apretaría los capilares en los pulmones causando un peligroso aumento del nivel de monóxido de carbón en el torrente sanguíneo, lo cual conduce a un espectral color azul de la piel seguido por una inconsciencia final. ¡No puedo aguantarlo! ¡Necesito oxígeno! Sabía que Kenny era un impostor. ¡Mentiroso! ¡Regrese! Gracias, charlatán respirador de aire. Y puedes olvidarte de los condimentos gratis. Cielos, Kenny. Lo siento si arruiné tu carrera. Oh, está bien, Bob Esponja. Tal vez todo este desastre sea una gran llamada de atención, para ser honesto. Oye, tengo una idea. La mayoría de los gatos odian el agua, ¿no? Pues tú puedes ser especial. A ti te gusta el agua. ¡Eso me gusta! Solo vete de aquí, ya. No se puede confiar en los gatos. O en los perros. ¿Qué estás haciendo? Tienes un hilo suelto. ¿Y? ¡Quiero sacarlo! Eh, sí te dejo. ¿Me dejarías leer mi libro en paz? Bien. Hazlo rápido. ¡Ah! 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 ¡Parayos! ¡Nadie mide hacia abajo! ¡Toma asiento, señor! ¡Regrese me por momento! ¡Ah! Mi posesión más valiosa, excepto, por supuesto, por ti, mi amor. ¿Qué? ¿Mi precio se está depreciando? No, 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 no. ¡Dólar! Yo exijo un reembolso. ¿Qué sucede, señor? Hay un pelo en mi sopa y exijo un reembolso. Bueno, ese no es cualquier pelo, señor. Es de la elusiva Llama Medusa Peruana para el sabor. Y el recargo es de solo... de 100 millones de dólares. Eso me parece un poco exorbitante, pero que es un mísero 100 millones de dólares para mí. Oh, no importa. No tenía tanta hambre, de todos modos. ¿Alguien ordenó un taxi oxidado? Me gusta el hilo. ¡Felicitaciones! El emporio de la camisa. Ah, no hay nada como una hermosa camisa nueva. Ups, olvidé la etiqueta. ¡Yo me encargo! ¡Bom esponja! Ups, lo siento, arenita. Suéteres. No hay nada como el casimir. Pero hoy hace calor para usar un suéter. ¿Puedo ayudar? No, 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 no. ¡Oh, por favor! Fondo de bikini. ¡Hola, Patricio! Tienes una cosa en tu cosa. El balde de carnada es el único lugar en la ciudad que sigue vendiendo carnada. Pero no puedo ir a pedirle ayuda a Plantón. No, no lo haré. Tengo mucho orgullo para eso. El balde de carnada. Tiene que haber algo de carnada aquí dentro. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Muy bien, Bribón. Ven aquí, que voy a destruirte. ¿Cangrejo? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada. Yo perdí mi zapato. ¿Ves? Lo encontré. De acuerdo. Adiós. ¡Alto! ¿Qué pasa contigo, cangrejo? Tu ropa es un desastre y tu estómago está haciendo ruidos extraños. ¿De qué hablas? Yo estoy al diablo. Estoy buscando carnadas, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mírame una! Buscando sobras en la basura. ¿En serio te gusta la carnada? ¿Cómo es posible? No tiene gusto a la carnada. Sabe horrible. ¡Shh! ¡Shh! ¡Tapaje el altavoz, Karen! Esta patética exhibición me dio una idea. Bien, cangrejo, viejo amigo. ¿Qué tal si te doy el suministro de por vida de carnada? ¿En serio? ¡Claro! ¡Por el mínimo precio de la fórmula secreta! ¡No! ¡No puedo! ¡Mi fórmula no! ¿Seguro, cangrejo? Solo respire ese nocivo aroma. Sabes que no quieres. ¡No basta que tenga la fórmula! ¡Está bien! ¡Vuelvo enseguida! Hola, don cangrejo. ¿Qué haces aquí, Bobesponja? Cuando no puedo dormir, vengo aquí para estar cerca de la fórmula. Me reconforta. Bueno, ya estás reconfortado. Le voy a dar la fórmula a Plantón y él me dará carnada de por vida. No puedo dejar que haga eso, don cangrejo. Un día me lo agradecerá. Tengo que mejorar mi agarre. Plantón, ¿dónde estás? Tengo la fórmula. Pide a buscar mi carnada. ¡Estoy aquí arriba, cangrejo! ¡Oh, no lo vi a esa carnada! ¡Y toda para mí! Oh, lo siento mucho, cangrejo. Me has arruinado tantos planes en estos años que no puedo dejar de traicionarte. ¡Esta vez te trataré con mano dura! ¿Entiendes, mano dura? ¡Gandé! ¡No tendrás nada! Cerebro de esponja y tú puedes salir solos, cangrejo. ¡Adiós! ¡Allá voy! Oh, no, esto es terrible. La fórmula se perdió. Estoy arruinado y hambriento. Espere, don cangrejo. Plantón es diminuto. Le llevará una eternidad bucear en esa carnada. Usted puede llegar a la fórmula antes, pero tendrá que comer como el viento. Tienes razón, muchacho. ¡Puedo hacerlo! ¡No! 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 ¡Vamos, don cangrejo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡No! ¡No se llene del pan! ¡La carnada! ¡Cómase la carnada! ¡Claro! ¡Don cangrejo lo logró! ¡Salvó la fórmula secreta! Y creo que también maté mi gusto por la carnada. ¿Ves? Nunca volveré a comer un bocado de esas cosas mientras siga con vida. Oiga, ¿a dónde fue Planton? Quédese quieto. Esta no es la primera vez que sucede. Veamos qué pasa cuando mantenemos largo tiempo una morisqueta. ¡Sí! Pero, ¿cómo escoger solo una? Veamos. ¡Oh! ¿Qué tal un ojo? ¡Visco! Y luego estirar la mandíbula superior. Y el toque final. Deliciosamente travieso, amigo mío. A esta la llamo. ¡El Gary! ¡Miau! ¡Gloriosamente asquerosa, señor! Cielos, Patricio. Mantuviste la morisqueta toda la noche. De hecho, no puedo mover mi cara en absoluto. Ay, yo tampoco puedo mover mi cara. ¡Qué bien! ¡Lo hicimos! No, Patricio. No está bien. Esto significa que Don Cangrijo tiene razón. Tenemos la cara congelada. Patricio, Arenita tenía razón. Necesitamos ayuda. ¡Arenita! ¡Arenita! Estos hombros están muy desalineados. Puedo sentir los nudos disolviéndose. Veamos si solo puedo con delicadeza poner en su lugar esta hija. Bien, las malas noticias primero. Esa traviesa cara congelada no se va a ninguna parte. Pero ahora se ven mucho más relajados. ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Don Cangrejo! ¿Estás bien, muchacho? Te vi un poco extraño cuando entraste aquí. Me siento bien, Don Cangrejo. Solo estoy friendo y sonriendo. ¿Pero qué pasa con la postura torcida? ¡Oh, oye eso! ¿En alguna parte alguien dejó caer un centavo? ¿Un centavo? ¿Dónde? Eso me dará tiempo. ¡Vamos, Bob! ¡Se están acumulando los venidos! Estoy en eso, Calamano. ¡Jugo de cebolla! ¡Vamos, Bob! ¡Apresúnate! ¡Está bien, está bien! ¡Orden lista! Es mi hora de descanso. Centavo, 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 centavo. Centavo, centavo. Don Cangrejo sigue distraído. Esta es mi oportunidad. Centavo, centavo. ¡Misí, misí, 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 misí. Su orden está servida, señor. ¡Oh, oh, oh! Disculpe, pero yo no ordené acompañamiento de labios con mi hamburguesa. Oh, cielos. Me llevo mi dinero a otra parte. ¡Espere, regrese! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacer una morisqueta? ¿Qué está pasando aquí atrás? ¿Por qué estamos perdiendo clientes? ¡Ey, cómo voy a saberlo! Yo aquí solo soy el cocinero. Dame la cara cuando te hable, chico. Para que pueda verte la cara. Oiga, ¿ha visto esto, Boncangrejo? Mi imitación de burrito. Bob Esponja. Más vale que te pares en este instante o... ¿Eh? Oh, es un mal momento, Bob Esponja. ¡Ah! Oigan, ya veo lo que está pasando aquí. ¡Ajá! Ustedes simplemente tenían que seguir haciendo morisquetas. No pudieron hacerle caso a mi advertencia, ¿cierto? Lo siento. Pensamos que era otra de sus historias. Estoy perdiendo dinero porque ustedes pensaron que estaba contándoles una de mis historias. Esto me iluja tanto que simplemente podría. 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 ¡No! ¡No! No puedo mover mi cara. También tengo la cara congelada. ¿Cuál es el problema aquí adentro? Calamardo, podrías quedarte con la cara congelada. ¿Cara congelada? Yo creía que eso era un mito. Ah, ¿y también cangrejo? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, eso es impangable! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi, mi, mi cara! ¡Oh, mi cara! ¡Oigan! ¡Miren lo que han hecho! ¡Miren! Calamardo también la tiene. ¡Ay, no! ¡Es gracioso! ¡Dejen de reírse! Bob Esponja, ¿qué has hecho con mi clarinete? ¡Oh, Calamardo! Te ves tan rudo. ¿Estás jugando algo? ¡Ay, puedo jugar! ¡Sé que robaste mi clarinete! ¡Dime! Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde lo tienes? ¡No lo sé! No pude haber sido yo, Calamardo. Tengo una coartada. Estuve en casa de mi abuela y tengo la marca de sus besos para probarlo. ¿Ves? Hay espacio para uno más. Su coartada era sólida. Solo un miembro de su familia tendría estómago para besarlo. Tenemos muchos amigos. Tal vez puedan ayudarnos a encontrar tu clarinete. No tengo amigos. Tengo sospechosos. ¡Oh, Calamardo! ¿No sabes que un sospechoso es solo un amigo que aún no está libre de cargos? Entonces, ¿puedo ayudarte a resolver tu caso? ¡Por favor, por favor! Solo si no interfieres. ¡Sí! ¡Es un día de juego! Es decir... Seré tu compañero esta vez. Me, compañero y yo, decidimos visitar a mi nuevo sospechoso. El propietario de un restaurante barato. Pensé que usarlo de policía bueno, policía malo, le soltaría la lengua. Oh, ¿puedo ser el policía malo? Por favor, por favor. Sí, si dejas de interrumpir mis rudas narraciones. Lo siento. El crustáceo cascarudo. ¡Ay! ¡Hey, don cangrejo! ¿Cómo está? ¿Le puedo traer algo de té? ¿Le importaría si le hago unas cuantas preguntas? Ahora, ¿dónde estuvo usted temprano? ¡Me luces hambriento! ¿Comida casera? ¿Qué estás haciendo, Bob Esponja? ¿Manicura? ¿Cambio de imagen? Maquillaje en lata. ¿Manta caliente? ¿Tacones nuevas? ¡Suficiente! Eugene, yo sé que tú entraste a mi casa esta tarde. Sé que lo robaste. ¡Ahora confiésalo! Bueno, esta tarde, yo estaba contando mi dinero. Échale un vistazo a la marca de mi asiento. ¡Buen contorro! Y aún está tibia. Su historia concuerda. Muy bien, don cangrejo. Lo vamos a dejar ir esta vez. Vámonos, Bob. Chicos, si encuentran ese clarinete, ¿podrían traérmelo? ¿Así puedo hacerlo, pedazos? Ken, queda una sola persona en mi lista de sospechosos. ¿Patricio Estrella? Sí. ¿Cómo lo supiste? Hola, chicos. Bueno, el criminal regresa a la escena del crimen. Escupe las habichuelas, Jack. ¿Dónde está mi clarinete? No sé quién es, Jack, pero se me antojan unas habichuelas. Déjame refrescarte la memoria, tonto. Cuando dormí a mi siesta hoy, entraste por la ventana, destruiste mi sala, dejaste tu baba por todos lados y te robaste mi clarinete. Oh, esto no es mi baba. Es gelatina. Lo bueno es que proviene de una medusa. ¿Gelatina de medusa? Solo puedes encontrarla en un lugar. Quiere decir que el ladrón... Debe estar en los campos de medusas. ¡Vamos! Voy justo detrás de ti. Campo de medusas. Cuando llegamos a los campos de medusas, podía escuchar claramente los dulces sonidos de mi clarinete. ¡Mi bebé! Entonces fueron las medusas quienes tomaron tu clarinete. Pero como suena esto, diría que han aprendido que el crimen no es un juego. ¡Mira, Calamardo! Las medusas son fanáticas de tu música. ¡Es hora de resolver otro misterio! ¡Sí! ¿Qué te parece el día donde se fueron mis monedas? Resuelto. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¡Mi clarinete! ¡Sí! ¡Oye, regresa! ¡Necesito mi clarinete! ¡Regresa! ¡Vapestón! Soy el guardián del bosque de clarinetes. Dime a qué has venido. Estoy tratando de encontrar mi clarinete. ¿Tú, clarinete? ¡Sí, mi clarinete! Del cual soy su orgulloso dueño. Un clarinete no se posee. ¿Por qué no me dices a qué has venido realmente? ¿Me estás llamando mentirón azul? No me agrada tu tono. Lo siento, no quise ofenderte. Yo... Este es un lugar sagrado donde los clarinetes pueden vivir sin persecución. Debes aprender a respetar. ¡Lo aprendí! ¡Ya aprendí a respetar! No te creo. Quédate quieto, tonto. Ya te tengo. ¡Vapesponja! 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 ¡Ganaste! ¡Gané! ¡Gané! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, tú dime, ¿qué clase de lugar es este? ¿Y cómo creciste tanto? Bueno, debe ser toda la presión. ¿De qué estás hablando? Debe ser... la presión. ¡Tengo que salir de aquí! ¿A dónde vas, Patricio? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! a una anciana para que pagara 20 billetes por una cangreburger. Calamardo, ¿estás bien? Esto ha sido una pesadilla. Calamardo, ¿qué tratas de decir? Traté de encontrar mi clarinete ahí adentro. ¡Y fue imposible! ¿Clarin...? ¡Te refieres a esto! ¿De dónde lo sacaste? Como vi que te preocupaba tanto, lo conservé conmigo para asegurarme de que estuviera a salvo.